Bien, y contanos para empezar en un minutito un poco de vos, un poco de tu historia, cómo llegás a convertirte en candidato a intendente, porque según lo que tengo averiguado no venís de la política. Sí, sí, la verdad es que bueno, yo soy nacido, criado, estudié, me desarrollé en San Pedro, soy un laburante, arrancamos hace un tiempo atrás, hace 30 años atrás, arrancamos con mi viejo, mi hermano, mi familia, con una pequeña camioneta a repartir fiambres, productos alimenticios, logramos desarrollar esa empresa y hoy por hoy, bueno, con trabajo, con esfuerzo, con la cultura del laburo, logramos tener una empresa que da trabajo de calidad, una empresa que da trabajo a 40 empleados, donde viven 40 familias de la empresa, y bueno, en este sentido, viviendo, sufriendo la presión, la burocracia del Estado, viendo, sufriendo todas las cuestiones sindicales, que fue uno de los conflictos que me dio de alguna manera visibilidad, por un conflicto puntual que tuvimos con la mafia de camioneros, lo cual con la justicia en la mano nosotros nos plantamos y logramos, y la justicia nos dio la razón, cuando ellos decían reclamo laboral, nosotros decíamos extorsión y, como es, fusión y coacción, la justicia no era de la mano, y bueno, habiendo vivido eso, yo quiero que a ningún sanpedrino ni a ningún vecino le toque vivir lo que me tocó vivir, y nos involucramos en política, porque bueno, vemos que es desde la política, desde donde se generan las condiciones para estar mejor, la política le debe un poco más ese contacto con el vecino que es lo que necesitamos hoy por hoy. Bien, 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 está claro, ahí es el salto a la política, viene por el lado de darle una mano a la gente, pero esto de ser lo nuevo, muchas veces para la gente, implica como un atractivo para la sociedad, es el nuevo, es el que no tiene antecedentes negativos en la política, pero no te puede jugar en contra en un eventual gobierno. Mirá, yo tengo mi trayectoria bien formada, bien forjada y bien vista a la ciudad de San Pedro en lo que es la administración de una empresa que, como bien te dije, con trabajo, con esfuerzo, con lo que llevamos en la sangre de los laburantes de la búsqueda de las oportunidades, tenemos nuestro éxito y nuestra trayectoria bien marcada en el mundo privado, ¿no es cierto? Pero bueno, también contamos con un gran equipo de laburo, con equipos preparados en cada área, logramos formar una lista de gente capacitada, insisto, con la trayectoria marcada en el éxito de los privados, la gente nos vio a nosotros, vio a este equipo, generamos la confianza dentro del espacio del PRO, que nos vio a nosotros como equipo, que es nuestro programa de trabajo que queremos para San Pedro, y bueno, nos dio la posibilidad de participar en la política partidaria, y por hoy, bueno, generando la confianza en los vecinos, que es lo que vemos todos los días, en las caminatas, cuando hablamos con los vecinos, cuando hablamos con la gente, que todos queremos lo mismo, y bueno, es una gran oportunidad este 22 de octubre. Hablas bastante seguido de los problemas de San Pedro, ¿qué problemas para la gente que te está escuchando? ¿Qué problemas tiene San Pedro? ¿Cuáles son las propuestas que tenés para solucionarlos? Si nos podés contar por lo menos tres o cuatro problemas, ya que nombraste que caminás la calle, que estás al lado de la gente, ¿qué es lo que te pide? En esta caminata, en este recorrido, los vecinos nos cuentan realmente la gran falta de trabajo que hay en San Pedro, la gran problemática que tenemos por la insubridad en San Pedro, lógicamente por una cuestión de desarrollo que necesitamos para San Pedro. Para lo que es nosotros, dentro del programa de trabajo, traemos un reordenamiento urbano para designar un área de parque industrial que no tenemos en San Pedro, para generarle condiciones, marcos de seguridad jurídica, confianza a empresas para que se instalen en San Pedro, que hace ya 25 años que no tenemos empresas en San Pedro. Esa es la manera de generar trabajo genuino. También incentivar, mediante lo que podemos acompañar nosotros desde el municipio, con todos los beneficios fiscales para tomar gente de San Pedro a las pymes, incentivar a las pymes de San Pedro para que inviertan en San Pedro, que están llenas, que están esperando un cambio de gobierno, el cual les brinde esa confianza y ese marco de seguridad jurídica que necesitan. Desburocratizar el Estado, desoluciona a una empresa para que pueda trabajar mejor. Por eso los que venimos del ámbito privado, los sentimos y sabemos perfectamente qué es lo que necesita una pymes para generar trabajo. En lo que es seguridad, lógicamente, en San Pedro no contamos hoy por hoy con ningún método de lectora de patente y demás. ¿Qué es lo que traemos nosotros para la inversión? ¿El anillo digital? El anillo digital, donde almacena información para que también funcione de manera disuasiva, iluminar los accesos en San Pedro para que también tengamos mejor seguridad, eso también funciona de método de desolación. capacitar a la fuerza, darle el apoyo político a la fuerza. Hay una aplicación que va a ser San Pedro Seguro, donde va a tener ojos en alerta, donde va a tener de manera muy didáctica y muy fácil, para que cada ciudadano de San Pedro solamente entrando a la aplicación pueda denunciar desde su teléfono y también eso genera el mapa del delito y de ahí podemos tener mejor sensibilidad de dónde poder hacer el patrullaje, de dónde poder hacer o para dónde derivar nuestra fuerza de seguridad. Puntos en alerta, hay muchas cosas, todo lo que te estoy nombrando es lo que no tenemos en San Pedro, es lo que sufrimos nosotros y es a lo que venimos al momento de ser gestión. ¿Cómo ves el panorama a nivel del gobierno de Axel Kicillof que según las encuestas ganaría el domingo que viene? ¿Cómo estás encontrando un San Pedro bastante vacío en cuanto al trabajo, en cuanto a la seguridad, en cuanto a atraer empresas? ¿Cómo ves ese panorama de cara al domingo que viene? Mirá, de cara al domingo que viene, las encuestas, después hay que verlas confirmadas con el voto, a nosotros dentro del espacio de Juntos, de la mano de Patricia Burrich, de la mano de Néstor Grindetti, venimos trabajando muy bien y desde acá, desde San Pedro, desde el nivel local y como candidato a intendente, vamos a apoyar esa candidatura y independientemente de lo que diga la encuesta, un gobierno kirchnerista que nos dejó hoy por hoy con los datos que estamos manejando a niveles de pobreza que son ya de público conocimiento, que los percibimos al momento de hacer los mandados a niveles de pobreza, a niveles de inflación, que lo vemos día a día. Yo, independientemente de lo que digan las encuestas, yo creo que la confianza que demuestra el espacio de Juntos, hoy por hoy, con una candidata presente como Patricia Burrich, con un candidato gobernador como Néstor Grindetti, que ya firmamos en el partido de San Pedro un compromiso del parque industrial, y que todos entendemos que a partir de la cultura de trabajo, como se sale de cualquier situación, yo creo que es una gran oportunidad ahora independientemente de lo que digan las encuestas. Por otro lado, este kirchnerismo que nos deja como es, a ver, esto que estamos viendo, esta política que nos muestran, que van por los yates, como en cualquier parte del mundo, es lo que la gente no quiere ver más. Hay una gran oportunidad en este 22 de octubre, porque tenemos dentro del espacio de Juntos 500 intendentes, 11 provincias y mayoría en ambas cámaras. La mejor posibilidad de gobernabilidad la tenemos en este momento de la historia, dentro del espacio de Juntos. ¿Y cómo viste los últimos movimientos antes del domingo? En cuanto a Sergio Massa, la rebaja de ganancias, la quita del IVA, y lo último de Patricia Bullrich, de sumarlo a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo repercute eso en el día a día, ya que tenemos a una persona que se nota, se escucha, que está al lado de la gente? ¿Cómo palpaste esos últimos movimientos? Mirá, independientemente de lo que pase a nivel nacional, todo lo que haga el kirchnerismo es de lo que nos tienen acostumbrados. Es a las avivadas electorales y son patadas al aire que van tirando porque vienen y nos traen a esta distancia, con un nivel de pobreza impresionante, con un nivel de educación que ha caído, con un nivel de salud incluso que ha caído. Bueno, todo eso es lo que trajo este gobierno que ni siquiera sabemos quién nos gobierna, que el mismo candidato, que el mismo, como es ministro de Economía, hoy por hoy es candidato y nos va a explicar cómo va a ser las cosas el día de mañana. Y por el otro lado, que Patricia Bullrich trabaje junto con Horacio Rodríguez Larreta es lo mismo que venimos haciendo nosotros en San Pedro. El espacio de Juntos compitió en unas internas y ahora estamos todos juntos trabajando para sacar a un país, a una provincia y, bueno, en mi caso, a una ciudad adelante. ¿Por qué debería votarte la gente el domingo? Recién sumaste a trabajo y seguridad, sumaste dos palabras importantes como salud y educación. Ariel, tenés un tiempito, tenés al votante que te está escuchando, ¿por qué te tendría que votar a vos y no a la oposición o al oficialismo en San Pedro? Porque en San Pedro hace falta algo nuevo, porque en San Pedro dentro del espacio de Juntos representamos la renovación real de la política, porque somos gente de laburo, que sabemos muy bien qué es lo que hace falta, porque estamos cansados de pagar impuestos y de esperar que la política le hable a la gente. Necesitamos otra vez más que la política le hable al vecino, porque en San Pedro hace falta algo nuevo y porque en San Pedro lo vamos a poner en el lugar que se merece, una ciudad pujante, una ciudad con mucho desarrollo. Le vamos a sacar el freno de mano que tiene puesto hace ocho años, que en San Pedro nos gobierna lo mismo, nos gobierna Ramón Salazar, Cecilia Salazar, un poco Cecilio, después se van en busca de un cargo a nivel provincial, después bajan, o sea, todos beneficios personales en vez de hablarle a la gente. Vamos a poner a San Pedro en el lugar que se merece. Ariel Rey, muchísimas gracias por esta nota, y bueno, después de las elecciones volvemos a hablar, así empezamos este diálogo con ustedes y queremos que continúen. Ha sido un placer, te agradezco el lugar, el espacio que nos dan, y bueno, vamos a estar con el teléfono atento para ver cómo pasa, ya ansiosos de cara al 22 de octubre. Ariel, un abrazo grande y gracias. Chau, chau. Chau, chau. Ariel Rey, candidato a intendente de San Pedro, con algunas definiciones, ¿no? Las medidas de Sergio Massa son una vivada electoral, una patada al aire, y con respecto a San Pedro le vamos a sacar el freno de mano. Qué imagen, ¿no?, que te queda eso, viste, cuando vas con el auto, el colectivo, el tren, viste, está como trabado, ¿no?, como que no podés avanzar. Qué buena imagen visual que me quedó de sacarle el freno de mano. Bueno, mi pedido, que lo vengo haciendo bastante seguido, sáquenle la pata de la cabeza al campo, y principalmente, sáquenle la pata de la cabeza a la educación. Dejen a los profesores crecer, a los alumnos crecer, educarse, si no, no vamos a poder seguir avanzando como país. Gracias.